Hoy es el viernes 29 de octubre de 2021 y como siempre, el Departamento de Historia y el Museo del Club Gimnasio de Lima La Plata junto a sus ídolos. Hoy estamos junto a Delio Onis, quien dejó de jugar para nuestro querido club el 9 de septiembre de 1971, o sea, hace 50 años. Aunque a él le cueste creerlo, sigue siendo nuestro ídolo. Pero, Delio, ¿qué significó y qué significa el Club de Gimnasio de Lima La Plata para vos? Bueno, si digo que significa mucho, no le mentiría a nadie. Ustedes saben bien el cariño que yo tengo por ese club. Fue mi primer club y mi único club en primera división en Argentina. Fue mi trampolín para Europa. Y, bueno, siempre lo recuerdo con cariño y lo recordaré hasta los últimos días. Eso es seguro. O sea, amor eterno. Estuviste dos años y medio en nuestro club y has tenido montones y montones de vivencias. Y lo bueno, que siempre charlamos fuera de cámara cuando nos vemos, es el grupo fabuloso que se formó en aquel momento, ¿no es cierto? Sí, sí, tuve la suerte en esos dos años y medio, casi tres años, de conocer gente muy, muy buena, jugadores buenos también, el técnico un padre para todos. Y, bueno, lo más fuerte de todo era la hinchada que teníamos. Sensacional. Eso no me voy a olvidar nunca, eso seguro. ¿Siempre sentiste el cariño de la gente y lo seguís sintiendo? Absolutamente, absolutamente. Cuando me preguntan como vos, ¿qué es lo que más me acuerdo de La Plata? Y, bueno, además de mi compañero, que, bueno, eso era en el juego, pero en la vida era la hinchada de gimnasio. Y lo otro, Piñani, Onis y Castiglia. Sí. No los quiero nombrar porque seguro que me voy a olvidar de alguien y no quiero olvidarme de nadie. No era simplemente Piñani, Onis y Castiglia. Era un grupo sensacional de jugadores muy buenos y de gente maravillosa. Delio, para terminar con este breve reportaje, que es el prólogo a un gran reportaje que tenemos pensado hacerte en las próximas semanas en Argentina, cuando llegues, ¿cómo ves el fútbol actual? Bueno, el fútbol actual, no sé si hay que compararlo con el fútbol viejo, digamos. Pero, bueno, el fútbol actual es más físico que técnico en relación a nuestra época, ¿no es cierto? Ahora se corre mucho más, se mete mucho más. Y hay diferencias. Hay mucha gente que, bueno, les gusta esto y algunos de más edad, como la mía, que por ahí les gustaba más el fútbol nuestro de nuestra época. Pero, bueno, el fútbol está siempre vivo y siempre gusta y la gente, cuando no podía ir a la cancha, estaba amargada. Es el fútbol, el fútbol es así. Te puede gustar más o menos los de ahora o los de antes, pero el todo es muy bueno, sensacional. Bueno, Adelio, muchísimas gracias por este tiempo desde Monte Carlo. Y, bueno, estamos en contacto permanente con vos. Fuiste, sos y serás uno de nuestros grandes jugadores. Bueno, muchas gracias y un saludo grande a toda la hinchada de gimnasio. Gracias.